... Buenas noches, hoy es 19 de junio y hace tres años de la proclamación de Felipe de Borbón y Grecia como rey de España... ...con el nombre de Felipe VI, lo que también significa que hace tres años que don Juan Carlos de Borbón y Borbón ya no es el rey de España... ...y le echamos de menos, ¿cómo le echamos de menos? Con don Juan Carlos no existía Podemos, la deuda pública pues no llegaba al 80% del PIB... ...y Cristiano Ronaldo no pensaba en largarse del Madrid, vuelva su majestad, que esto no va bien, que su hijo propuso a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno... ...a Pedro Sánchez, bueno claro que como se casa con una periodista divorciada, divorciada, con Leticia... ...que vuelva señor, que si vuelve le hacemos una colecta, le regalamos un elefante y un rifle y le prometemos que no vamos a hacer preguntas... ...y no va a tener que disculparse ante nadie, y lo que no tiene un rifle y seguro que nunca ha empuñado uno... ...y lo más cerca que ha estado un elefante ha sido una rueda de prensa de Oriol Junqueras en Blanquerna... ...es Rocío Manzaneque, muy buenas... ...hola Fuster... ...pero si sigues disparando así nos vas a dejar sin equipo técnico... ...tranquilo, solo dispara a los chicos... ...pero que has vuelto a leer Almudela Grandes, que dije no leyeras Almudela Grandes... ...pero deja de disparar por favor un poquito, venga ya... ...ves, puedo dejarlo cuando quiero... ...no, claro, sobre todo cuando no queda ninguno de pie, pobrecitos, mirales, ¿no? Mira, queda uno... ...qué bonito vestido llevas, qué bien te queda... ...no es un vestido, pero qué simpático... ...y muy buenas noches Fuster... ...y muy buenas noches a todas las personas que nos siguen desde casa e internet, empezamos... ...el pasado viernes el Banco de España dio a conocer por sorpresa un informe de 266 páginas... ...sobre la crisis financiera y bancaria en nuestro país durante la crisis económica... ...el informe cifra en 64.098 millones de euros el dinero público destinado a cubrir... ...el agujero de entidades como Bankia, Nova Caixa Galicia o Cataluña Bank, entre otros. Y eso es una sorpresa, si ya sabemos lo que nos ha costado el rescate bancario... ...64.000 millones más unos 12.000 millones en un sistema de protección de activos... ...redondeando unos 76.000 millones, que dicho así... ...pues suena a lo que costaría un brasileño desconocido que solo haya dado un pase... ...y el Madrid quisiera ficharlo. Vale, para que entiendan mejor lo que ha costado el rescate bancario, voy a decirlo en pesetas. Aviso, las siguientes cifras pueden herir su sensibilidad. 12 billones de pesetas. La sorpresa no es cuánto nos ha costado, sino saber cuánto, luego en cuándo lo vamos a recuperar. Todo, todo, hija, vamos a recuperarlo todo. Yo recuerdo perfectamente a The Guindos diciendo que esto no iba a costar ni un euro a los españoles. Y a Rajoy diciendo que el rescate es un crédito y que lo iba a pagar la banca. Incluso a la que manda, a la que manda la vicepresidenta, solo ya salen de Santa María, que dijo esto sobre el rescate. Que no cueste un euro al contribuyente. Que sea una reforma que aprovechando la ayuda financiera obtenida de la Unión Europea... ...pueda y a lo largo del proceso se establecen garantías para ello, solventarse sin coste para el contribuyente. ¿Ves, Rocío? ¿Cómo no te crees tú las palabras del gobierno? Lo que promete el gobierno del Partido Popular lo cumple. Lo ha dicho el ministro de Economía, el presidente del gobierno y además la máxima autoridad de este país. Es decir, la vicepresidenta. Te reto, te reto que me digas una sola cosa que el gobierno haya prometido y no haya cumplido. Prometieron que no subirían los impuestos. A ver, la herencia de Zapatero... Prometieron que no abaratarían el despido. Eso era inevitable para la recuperación. Prometieron no introducir el copago sanitario. Los enemas, los enemas que son muy caros. Prometieron derogar la ley del aborto libre. Pero ellos presentaron un recurso inconstitucional y ahí lo de... Bueno, que dicen, llevan seis años. Si fuera por el PP, mañana tema resuelto. Prometieron la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Vale, ¿cuánto nos va a costar el rescate bancario de cada español? Pues solo se ha recuperado hasta ahora apenas 5.000 millones de los 76.000 que hemos mencionado antes. Y la previsión es que de la venta de entidades bancarias rescatadas se recuperen unos 15.000 millones. Operaciones que a día de hoy ni siquiera se han concretado. Así las cosas, el Banco de España cifra en 60.613 millones de euros perdidos el rescate bancario. Hemos perdido 60.000 millones de euros, pero eso en pesetas, ¿cuánto es? Aviso, las siguientes cifras pueden herir su sensibilidad. Por cierto, vendo Gran Boa Jaguer del 2006. Impecable, apenas 15 averías. El dinero que se ha perdido tras el rescate bancario asciende a la cantidad de 10 billones de pesetas. Hemos perdido 10 billones de pesetas, pero ¿quién conducía ese furgón, el Dioni? Pero va, en algún sitio tienen que estar, pero que las cosas, la cuestión es buscarlas bien. No, 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 no es que esos 10 billones estén físicos en alguna parte, es que se han gastado en cubrir el inmenso agujero causado por la arruinosa gestión de los políticos en las cajas de ahorro de España. Pero vamos, el Banco de España sabrá quién es el culpable de todo esto, ¿no? O sea... Lo sabe perfectamente. O sea, por él, hay que arremeter duramente contra quien no detectó la mala gestión de las cajas y, además, también contra quien no tomó las medidas para prevenir la concentración de riesgos. Mano dura. El Banco de España debe actuar contra ese indeseable... Rúster, el culpable de no haber vigilado los desmanes de la banca solo es uno, el Banco de España. Oh, un giro argumental no esperado. Esto parece una película de Hitchcock. O una entrevista a Ángel Garó. ¿Cómo? Pero espera, ¿el Banco de España es el mismo organismo que este mismo año recomendó retrasar la edad de jubilación y la necesidad de recaudar más por vía de impuestos? El mismo. El mismo que supo ver que cada español la jugada del rescate bancario nos iba a salir por entre 1.300 y 1.800 euros. Pero si no nos iba a costar un duro, que se ha dicho Sonaya. Rúster mentían. Pero es imposible, Sonaya no miente, Rajoy tampoco. Claro que podría, podría ser peor. ¿Y cómo? Podría llover. Oye, que tú que ya te vas, que te vas y por preguntar, pues pregunta algo por ahí, no sé, lo que quieras. Hola. Los 60.000 millones de euros de rescate bancario, que se haya perdido. Ay, me parece fatal. Fue muy mal. Dijeron que se iba a recuperar, pero eso era imposible. Eso se sabe que no es gratis. Una golfada por parte del gobierno, porque eso se ocupa del gobierno porque lo sabían de sobra. Se sabía desde el principio que iba a ser así. Yo he vivido muchos años en el extranjero y esto para mí es totalmente inverosímil. Eso iba a costar dinero, eso estaba más claro que el agua, vamos, eso no nos van a dar duro esa peseta, como dice el refrán, ¿entiendes? ¿Qué se podía haber hecho con todo ese dinero? Con ese dinero muchísimas cosas. Sanidad, educación, para la gente que está sin recursos. ¿Qué partes de ellos tenían que haber ido al popular? En fin, una vergüenza. Aunque cueste creerlo, hubo un tiempo en España en el que los diez mandamientos servían para algo. Bueno, el primero, el segundo, no, porque era muy difícil. El quinto, tampoco. Y el sexto, nada. El séptimo, el noveno, el décimo, pues ni de coña. Pero por lo menos había tres mandamientos que formaban parte del honor de los españoles. Santificar las fiestas, si eres andaluz todo el año, eso ya está claro. Honrarás a tu padre y a tu madre, todavía más si eres un puyol. Y no darás falso testimonio ni mentiras. Y viendo lo del gobierno, pues ya solo nos quedan dos. Bueno, lo de los domingos, esta cosa, pues, uno. Uno, solamente uno. Bueno, Fuster, aquí te traigo la lista de asilos que me habías pedido. Ninguno. A los hombres hay cosas que no les gustan, que no les ponen. Por eso presentamos Neofit Vigor, la combinación de plantas afrodisíacas más potente del mercado. Zinc, larguidina, ginseng, corteza de la calera, macandina y raíz de esgawanda. Por eso Neofit Vigor le dará un subidón a sus relaciones sentimentales. Verá que disfrutar con Neofit Vigor es maravilloso y bueno. Neofit favorece la irrigación de sangre hacia su... cosa. Facilitando con ello un buen funcionamiento. Puede conseguir su Neofit Vigor en parafarmaciadeconfianza.es o en el 91 279 47 00. Y ya está con nosotros para darnos otro tipo de noticias. Beatriz Fajardo, muy buenas noches. Hola, ¿cómo que otro tipo de noticias? Yo di las noticias que le importan a la gente. A ver, ¿tú crees que a la gente no le interesa el rescate bancario? Eh, Fuster, que es dinero público. Que como dicen los socialistas, ese dinero no es de nadie. Oye, Fajardo, tenemos que hablar. Te voy a explicar. A ver, dime. Entonces. Y por eso fue todo. Ah, vale. Ojo, ya veo. Pues menú a panda de chorizos, ¿no? Te cao. Madre mía. Bueno, yo sigo manteniendo que mis noticias son las importantes en el programa. Por ejemplo, ¿dónde podrías conseguir un trabajo muy bien pagado haciendo de niñera? Ah, en Podemos. No, demasiados niños. Nunca estaría bien pagado eso. No, no. Bueno, te voy a dejar caer la oferta, ¿vale? A ver. 57.000 euros. Con vacaciones pagadas, fines de semana libres, fiestas de guardar, 17.000 euros. 57.000, has dicho, no me la rebajes. Tiene truco esta oferta, ¿no? Es una familia de Lopus. No. Son los puyol que quieren lavar dinero, llevar a los niños a Andorra, que esos niños den muchas tonterías. Pero ya están creciditos, no pasa nada. Casi, pero no. La oferta especifica que solo tienes que cuidar a dos niños en una casa de campo de Escocia. 57.000 euros por cuidar a dos niños. ¿Y qué les ocurre a esos niños? ¿No les puede dar la luz del sol? En Escocia eso no es ningún problema. ¿Son estudiantes de Gaita? No, 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 peor. Les gusta Evia. No, no, no. Por suerte no les gusta Evia. Además, los padres viajan mucho por motivos laborales. Hasta cuatro noches por semana. Ah, está claro. Sus padres son autónomos, ¿verdad? Ni se te ocurre aceptar ese trabajo autónomo. Que no, pues, es mucho más emocionante. Mucho más emocionante que un autónomo. ¿Cuántas veces almuerzan esos padres? No, a ver, el tema es la casa. Es de Peladur, tiene luminosos. Peor, el casero Ramón Espinar. Yo no quiero dinero venezolano, sobre todo porque no tiene ningún valor. No, Fuster, que la casa está encantada. ¿Encantada de qué? ¿De haberse conocido? No, que la casa tiene fantasmas. ¿Fantasmas? Eso sí. ¿En Escocia? Sí. Qué típico, ¿no? ¿Por qué nunca hay fantasmas en Hawái? Pues mira, no lo tomes a broma, que esto es real. La familia está desesperada. Cinco niñeras ya han abandonado porque alegraban miedo por diferentes incidentes sobrenaturales en la casa, como ruidos extraños, cristales rotos, movimiento de muebles... Seguro que son fantasmas. Por lo que acabas de decir... Bueno, a lo mejor son obreros rumanos haciendo la reforma de la cocina. Ojalá sean fantasmas, porque si son rumanos no se van a librar nunca de ellos. Oye, ojo que esta oferta de empleo es absolutamente real. Y para quien no se lo crea puede encontrarla en el portal childcare.com.uk y en ella especifican los padres que compraron la casa hace 10 años, a pesar de que les advirtieron de que era una casa encantada. También aseguran que los fenómenos solo ocurren cuando los padres están fuera de casa. ¿Solo cuando los padres se van de casa? ¡Fantasmas adolescentes! El pequeño Cásper está creciendo. Bueno, nosotros hemos salido a la calle a preguntar a los españoles si aceptarían esta inusual oferta de empleo. 57.000 cuidando niños. Hombre, por supuesto, si tuviera 25 años, claro que sí. ¿Por qué no? Una experiencia nueva, sí. Aprende inglés. Una experiencia y encima ganas dinero, o sea, perfecto. Creo que no. ¿Cuántos son al año? 57.000 euros al año, lo divido entre... ¡Ah, espérate! Pues sí, 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 sí. Pues eso suena un poco raro, ¿no? ¿Si le digo que está en una casa encantada y que han dimitido ya cinco niñeras? Pues no. Me da algo. ¡Ay, no, con pasas más no! Da igual, también. Bueno, yo no sé. Se lucha, se lucha. Es un año muy largo, ¿eh? Un año muy largo. He dimitido ya cinco niñeras. ¡Uh! ¿Y eso qué es una película o qué? Me encantan esas cosas. Que esté yo en la camisa y llegue el fantasma y me da... ¡Uy! ¡Quita, quuita, quuita! Pero ahora vamos en grupo. ¿A lo bailan los tres, no? Yo voy sola, me da igual, ¿eh? Todo el dinero para mí. Tiene que repartir entre tres, ¿eh? Qué exquisitos los españoles. Primero, ahora, no puedo ir a la vendimia. Luego, oye, el viaje a Argentina es muy largo y ahora nos sentamos por un fantasmita de nada. Pues sí, oye, oye, que en Intereconomía también tenemos un fantasma, ¿eh? Che, 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 che. Tú no hables así de Kiko Meñez Monasterio, ¿eh? Que no, que todo el mundo lo sabe. Sabe que en este plató, donde antes estaba el teatro de Radio Intercontinental, por las noches se vislumbra una presencia perturbadora. Ese es Eduardo Inda, que nunca encuentra la salida, así que dais trabajo. Tú ríete, pero en Intereconomía hay espíritus. Esa es una tontería, Fajardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, Fajardo, si tú lo que quieres es meter miedo de verdad, chico, cuenta un chiste. Venga, me gusta. Papá, ¿en casa hay fantasmas? No, hijo. La sirvienta dice que sí. Pues venga, vámonos de aquí. ¿Por qué, papá? Porque no tenemos sirvienta. Es que lo friante, ¿no? No sé cómo seguimos vivos. Ahora nos dejamos con algo más terrorífico. El gato al agua. Que se te está viendo, tío. ¿Escuchó usted qué se dijo allí? El corazón me va a dar un vuelco. Esa peli es de auténtico terror. Voy a cagarme de miedo. Sería tan amable. Creo que he pagado mi entrada como todo el mundo en esta sala. ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.